Estamos ahí con Emilio y Zairi en el móvil en la casa de Matilde Rech. Matilde es la precursora, muchos la conocen por ser precursora del fútbol femenino, es decir, representa al fútbol femenino en la AUF, pero también es una mujer que ha hecho mucho trabajo político en su vida, perteneciente al Partido Socialista, una mujer que conoció a Vázquez como a ninguno, a tal extremo que se dicen que fue la arquitecta de todo lo que fue la construcción política del presidente Vázquez. Por lo menos que lo descubrió, ¿no? Como la gran descubridora y la que lo impulsó a que trabajara en política, que se metiera en su momento en el Partido Socialista. Fue subdirectora de la Intendencia en momentos que Vázquez era... Directora de Deportes de Deportes. Y fue la que le dio el puntapié así, le dio para adelante al presidente Vázquez. Nos imaginamos, Emilio, que está en este momento pasando unas horas bastante especiales, Matilde, y la pregunta es, ¿qué le dio a Vázquez entonces, para apuntar algo de esa manera? Claudia, gusto de saludarte a ti y a todos. La verdad que estamos disfrutando mucho, no solo de la mañana, sino de la charla específica que tenemos hace minutos con Matilde Recha, a quien le agradecemos muchísimo que tenga estos minutos para nosotros. Recordando con alegría lo que fue la figura de Vázquez. Vázquez la catalogaba ella como mi mentora. Hablábamos de eso recién. ¿Qué recuerdos tiene de aquel inicio, de aquel primer discurso, por ejemplo, que le escribió a Vázquez en aquel momento? Lo que recuerdo muy bien que era todo sobre deporte. Y la otra, que creo que ya lo conté, que Cardoso me llamó después, porque yo insistí que lo leyera Tabaré, me llamó después y me dijo textualmente, ¿de dónde lo sacó este señor? Porque realmente no. Y allí entró el Partido Socialista. El primer congreso le tocó a él, que era en el parque hotel, ¿fue así? En el parque hotel, en el parque hotel, exactamente. Y así le tocó hablar a Tabaré. Claro, porque yo no le dije, le insistí, le insistí, le insistí. Y al final, bueno, pero me acuerdo perfectamente de José Pedro, que se ponía así, y lo miraba y después me llamó y me dijo, ¿de dónde lo sacó este señor? Cuando usted genera una amistad con él en la Teja, particularmente, usted como docente de educación física. Sí, sí, sí. Y allí empieza a vincularlo de cierta forma con el Partido Socialista. Sí, exactamente, exactamente. Ahora, ¿y cuando llegó al Partido Socialista? ¿Se integró de inmediato y después empezó a presentar ya algunas mociones que ya empezaban a mostrar un poquito su conducta antitabaco? Sí, sí, lo primero que él planteó en el primer comité central que fue es de que no se podía fumar. Entonces, la sede del Partido Socialista, que está ahí en Soriano, tiene un corredor largo y un fondo grande donde se hacen los comités centrales. Entonces, él planteó que no se podía fumar. Y Cardoso le contesta de que cuando en un comité central se resuelven muchas veces cosas muy importantes, no se puede estar bajo la tensión de fumar o no fumar. Y bueno, entonces al final quedaron cinco allá adelante y el resto era toda una cola que había atrás con los cigarrillos, ¿no? Claro. Se fumaba mucho, ¿no? Era impresionante. Yo me acuerdo que yo fumé de los 26 años a los 32 años, 6 años de mi vida. Después, nunca más fumé porque mis hijos eran chicos. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Que los estoy intoxicando, no sé qué. Y tiré todos los cigarrillos que había y no fumé nunca más que hasta el día de hoy. No sé cómo hice porque yo no haría alguna cosa así, ¿no? Martínez, ¿y cómo recuerda el momento en el cual se termina designando a Tabaré Vázquez como candidato a la Intendencia de Montevideo en aquel momento? Bueno, lo recuerdo porque yo estaba en ese momento en la mesa política del frente, ¿no? Y estaba Pérez Pérez, creo que era el que estaba, y se lo ofrecieron a él. Entonces Pérez Pérez dijo que no porque realmente él tenía un grupo que se había reducido, que quería trabajar para el grupo, que no sé qué. Y surge el nombre de Tabaré Vázquez. Emilio. Que fue cuando entró la Intendencia de Montevideo, ¿no? Te escucho, Claudia. Sí, estábamos escuchando atentamente a Matilde, ¿no? ¿Qué cualidades le dio al entonces Intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, con esa proyección que ella se imaginaba, ¿no? Un hombre que iba a ser un buen político y que iba a llegar seguramente lejos como llegó. ¿Cuáles fueron las cualidades que ella detectó entonces? Me preguntan qué cualidades fueron las que le vio a usted a Vázquez en aquel momento como para proyectarlo, como que él podía tener un rol político, integrarse a la fuerza política. Yo la primer cualidad que le vi que Tabaré tenía una memoria sensacional que, que, repito, cuando llegó de que no quería, no quería hablar, que no sé qué, que le habían hecho golea. Pero eso ni me acuerdo cuál era, cómo era el tema. Pero después, este, yo lo tenía escrito todo lo que tenía que decir Tabaré. Y lo leyó, más que leerlo, era, era, yo misma no podía creer lo bien que lo estaba leyendo. Y, este, y allí Cardoso lo conoció, ¿no? Este, José Pedro Cardoso, pero, este, pero Tabaré tiene, tuvo muchas, muchas cualidades y muchas, este, de, digamos, este, ideas, ¿no? El, 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 digamos que, que era una atrás de otra a veces las cosas que, este, que iba haciendo, que iba diciendo, ¿no? Este, pero... ¿Escribió más de un discurso más allá de ese? ¿Le escribió otros discursos? ¿Hablaban de política proyectada? Sí, 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 en algún momento sí. Después ella siguió sola, por supuesto, siguió sola y mucho más capaz que yo, supongo, ¿no? Porque realmente, este, fue un hombre muy, muy bien ubicado, ¿no? Muy bien ubicado. Bueno, muy bien. Podíamos discrepar o no, porque a veces teníamos nuestras discrepancias, pero, este, pero él, él estaba bien ubicado, estaba bien ubicado. Vamos a ver.